Hoy en día las mujeres corren riesgos durante sus traslados hacia su casa, trabajos o escuelas, por lo que algunas han decidido tomar medidas alternas para proteger su identidad y no verse vulnerables ante una situación de peligro. Gas pimienta, paralizadores, bastones retráctiles y clases de defensa personal son solo algunos de los métodos que la mayoría de las mujeres han optado por utilizar para evitar ser agredidas o dañadas ante un secuestro, asalto o tocamientos indebidos. Si usted se encuentra en un peligro, en un riesgo, ¿usted cómo se defiende? Pues si hay más gente pido ayuda, si no pues con un golpe o salgo corriendo de plano. ¿No usa usted un gas pimienta, algún método? No tengo, no lo uso. ¿Por qué? Por descuido, que no lo acostumbra uno, pero sí es buena idea. Y procuro por lo mismo no salir, salgo temprano a hacer todo lo que tengo que hacer. Ya en la tarde ya no salgo para nada. Sí me han tocado situaciones así. ¿Y qué has hecho? Muchas veces me quedo con el miedo, no reacciono. ¿Has intentado tener algún método de defensa personal, no sé, clases, un gas pimienta? Gas pimienta he utilizado. ¿Y normalmente cómo lo utilizo? No, siempre lo cargo en mi bolsa, siempre lo trato de tenerlo cerca. ¿Cómo te trasladas? En rutera también. ¿En el momento de traslado lo traes en la mano? En la bolsa, en la mano no, pero sí lo traigo cerca de mí. Adquirir en la actualidad herramientas de defensa no es complicado, debido a las altas demandas que se presentan en las diferentes tiendas de internet, llevando hasta la puerta del hogar lo solicitado. Gas pimienta. Este logra inflamar, más no dañar las membranas mucosas de los ojos, nariz, boca y pulmones, en el que el efecto puede durar entre los 30 minutos hasta máximo dos horas, por lo que se debe utilizar de una manera adecuada para evitar daños. Bastones retráctiles. Este bastón, extendible como defensa personal, desarrolla las diferentes técnicas de golpe, bloqueo, contención y luxaciones, con el fin de tener la capacidad de hacer daño sin necesidad de convertirse en el agresor. Paralizador. Este es uno de los artefactos no letales utilizados para la defensa personal, en la que comúnmente es más popular entre los policías o personal de seguridad de alguna empresa. Este envía de forma inmediata una descarga eléctrica al cuerpo, logrando que los músculos se contraigan, evitando el movimiento. Defensa personal. Existen quienes se inclinan por el jiu-jitsu, según mencionó Abigail Arredondo, instructora de esta clase, ya que uno de los beneficios que tiene el jiu-jitsu brasileño es que la mujer puede combatir con alguien que cuente con más peso, fuerza y altura, siempre y cuando se maneje una técnica bien aplicada logrando dominar al agresor. Con las técnicas que uno aprende en el jiu-jitsu brasileño, puedes escaparte de un asalto, de una agresión, incluso hasta de una violación. El ser constante, responsable, disciplinado y perseverante son las piezas claves para lograr dominar esta técnica de defensa personal, además de ser demasiado complejo al practicarlo, ya que constantemente cambian su rutina. Cualquier arte marcial te ayuda completamente en la defensa personal. No hay una que yo pueda decir que es mejor que la otra. Hacer box, hacer 100% defensa personal, Krav Maga, artes marciales mixtas, jiu-jitsu, todas te van a ayudar en jiu-jitsu. Es lo que enseñamos, que obviamente las graves, los derribes, los controles, sean efectivos para el momento de una pelea, no nada más de una pelea o un combate, sino también en la vida real. Con imágenes de Antonio Calleja, para NET Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado.